dale likes a mis vídeos te lo agradecería ver la herida emocional, la herida energética que tenemos para poder sanar, para poder avanzar, para poder evolucionar sea cual sea el camino en el que vos estés en la vida así sea que vos estés haciendo algún tipo de magia ritual con un brujo, con un yaman, con alguien dedicado a la metafísica, a la sanación al coaching, siempre es adecuado ver la herida la herida emocional, si es una herida emocional también es energética si la herida es energética, la energía en esa zona baja supongamos que vos recibís un ataque energético va a afectar a la mente y a las emociones entonces se trata de dos caras de la misma moneda no hay diferencia entre mente, emoción y energía la gente cree que cuando uno dice mente es solo la mente no tiene nada que ver la energía, ni lo espiritual y justamente lo espiritual se manifiesta a través de un cuerpo humano de una mente, de una existencia de carne y hueso pero todo es una unidad todo está unido, las cosas no están separadas, no está separada digamos lo espiritual, lo energético del cuerpo físico entonces la mente puede ser afectada desde la energía perdón si me fui un poco por la rama de lo que estaba diciendo es importante para evolucionar, sea cual sea el proceso que vos estés haciendo con el brujo, yaman, coach o lo que sea que vos veas tu herida que a veces es causada por un rechazo a veces es causada por una gran desilusión mucha gente está muy herida porque ha sufrido una gran desilusión en el amor muchas veces la desilusión viene por el lado de mi vida no es lo que yo quiero yo no pensé tener una vida así todo me sale mal la herida a veces viene porque nunca te has sentido amado porque te han rechazado pero fíjense que estas heridas vienen por la percepción que tenemos de la realidad algunos dirán bueno, pero si mi padre y mi madre no me dieron amor y tuve una infancia horrible eso es una percepción de la verdad de lo que me ocurrió sí, ok pero siempre son percepciones siempre está presente la mente a partir de que la mente procesa y genera emociones dolorosas y se genera sufrimiento con lo que ha ocurrido en ese momento ahí se genera una herida y esa herida va a impactar tu aspecto espiritual la energía las tendencias que tú vas a generar en tu vida mucha gente dice pero que hace un brujo hablando de esta cosa es que usted puede ignorar que esto le está pasando y por eso no lo va a arreglar a veces me causa gracia cuando la gente dice me dejó mi ex pero bueno, me voy a olvidar lo voy a dejar atrás y simplemente creyendo que con olvidar van a sanar la herida la herida que todavía siguen construyendo en su mente a la que siguen dándole energía o por la cual se les va la energía o se les drena la energía sanar una herida implica que esa carencia debe transformarse en otra vibración en amor donde falta tiene que haber amor donde hay dolor y la mente genera sufrimiento tiene que haber amor tiene que estar otro estado vibratorio entonces usted puede ignorar todo esto y decir bueno, yo busco un brujo y quiero que haga un ritual y quiero que cambie mi vida o voy a alguien que haga el coach psicológico o un coach espiritual y quiero que todo cambie pero nada va a cambiar si usted no ve esas heridas que tenemos los seres humanos que son producto de nuestro karma de nuestras tendencias de rechazo de desilusiones que de manera inconsciente las hemos creado generalmente inconscientemente porque alguien nos hirió y nosotros empezamos a sobrepensar la situación y a sobredimensionarla y generamos sufrimiento mental durante un día una semana meses pero algo malo me pasó Rodrigo sí, pero no todos reaccionamos igual frente a algo malo que nos sucede ¿no? alguien alguien nos abandona y no todos quieren suicidarse o no todos quieren dedicarse al trago y a la droga y perder su vida no todos reaccionamos de la misma manera pero nosotros sin querer creamos una herida más o menos profunda depende el caso depende la persona pero hay que saber verlo porque mucha gente dice busco el ritual de prosperidad Rodrigo busco el ritual para reconectar con la pareja busco el ritual para sanar mi cuerpo energético busco el ritual para armonizar mi mente transmutar y que mi vida sea distinta pero estamos viendo las heridas no, no hay ninguna herida me pasaron algunas cosas malas Rodrigo pero yo lo superé todo y bueno eso es una creencia que tenemos ¿no? que superamos todo el problema y resulta que simplemente lo tapamos y si lo tapamos significa que la herida está dentro de nuestro y que no la podemos ver mucha gente tiene una gran herida espiritual emocional energética como quiera decirle porque es lo mismo hará lo mismo me refiero con con nombres distintos y no la ve y de pronto empezando algún proceso de limpieza comienza a ver con más claridad comienza a ver que lo que me pasa hoy es fruto de que nunca me sentí amado en la vida por ejemplo entonces yo nunca puedo confiar confío en la persona equivocada siento que no merezco que me vaya bien cuando me va bien no me lo creo y yo mismo me boicoteo me saboteo la cosa no no funciona nunca bien de manera sostenida en mi vida entonces las personas empiezan a comprender empiezan a comprender esta cuestión de las carencias o las heridas cuando hay un entendimiento un poco más superficial de esto la persona dice eso me lo produjo la brujería eso que usted dice herida que parece que es una cuestión de energía y de la mente no, eso me lo produjeron con brujería eso es un entendimiento más superficial cuando el entendimiento se hace más profundo uno se da cuenta que nadie te va a afectar con brujería si tú estás bien si tú estás equilibrado si tú estás en armonía y algo sucedió que perdiste toda esa armonía y quizá entró la brujería pero la herida comenzó cuando tú perdiste ese equilibrio esa armonía ese bienestar quizá no lo tuviste nunca porque hay gente que no recuerda un momento de felicidad en toda la infancia eso que significa que la persona no solo está herida sino también está bloqueada para recordar un evento positivo ¿qué tiene que ver todo esto con la magia Rodrigo? es que cuando uno hace un trabajo mágico no se trata de hacer un trabajo de alivio o cosmético se trata de hacer un trabajo profundo entonces tú puedes buscar la prosperidad y yo te digo que la prosperidad la vas a encontrar si tú empiezas también a trabajar sobre tus propias heridas porque esas heridas interiores van a bloquear el canal de la prosperidad para atraer la prosperidad hay que vibrar en un determinado nivel uno tiene que vibrar como la prosperidad vibrar como la prosperidad y como la abundancia significa yo merezco que me vaya bien yo hago el esfuerzo correcto soy una buena persona estoy vibrando bien tengo mucho amor me comporto con respeto con empatía hacia los demás estoy agradecido a la vida pero ¿cómo se va a dar este estado de la mente si tú interiormente te sientes rechazado y no amado y que nunca te amaron? entonces tu tu conciencia tu nivel de vibración se va a ver afectado por esa idea de que nunca fuiste amado y por lo tanto no vas a poder vibrar en la abundancia porque la abundancia la prosperidad es ya tengo todo estoy agradecido es el agradecimiento espero que que se siga se siga todo esto que estoy diciendo y se se pueda entender entonces estos son los aspectos que tienen que ver con una sanación profunda haga el proceso que uno haga metafísico mágico alquímico con un coach con un psicólogo con un yaman empezar a trabajar en estas cosas me miro a mí mismo miro mi herida tengo una herida o me autoengaño y me creo que todo está bien porque yo me digo a mí mismo que superé todo y creo que superar todo es simplemente bloquearlo enviarlo dentro de mí mismo y ya está todo solucionado o será que eso que arrojé dentro de mí mismo le eché dos toneladas de tierra está emitiendo está emitiendo pensamientos imágenes ideas programaciones como me siento no amado todo el tiempo aparece en la mente nunca vas a encontrar el amor nunca te van a amar las cosas no van a salir bien etcétera etcétera o está lleno de gente envidiosa que te quiere destruir para ser indestructible hay que empezar a trabajar en estas cosas indestructible me refiero a que no te va a afectar la magia negra ni la mala vibración de los demás y vas a tener una posición de armonía de equilibrio en la vida pero hay que trabajar en sanar estas heridas en ese sentido digo indestructible que no te van a afectar esas energías que las voces internas están alineadas con el amor con una buena vibración no es que las voces internas están alineadas con la herida entonces todo el tiempo pensás cosas malas y no entendés por qué pensás cosas malas tan de baja vibración todo esto lo cuento para que se entienda que hacer un ritual de magia no es un alivio solamente no es un alivio es un cambio profundo no es solamente usted hace el ritual de magia y se cruza de brazos tres meses a esperar eso no sirve ese tipo de magia no se la gente todavía no se da cuenta no sirve eso no sirve hay que ir mucho más profundo pero para eso hay que ver que uno tiene heridas yo le digo heridas heridas energéticas espirituales como usted quiera decirle pero se pueden decir de otra manera puede haber muchas maneras ni siquiera importa como le decimos sino que hay programaciones hay recuerdos por sanar hay memorias que necesitan sanación hay aspectos internos suyos que necesitan sanación y que es necesitar amor que necesitar sanación es que necesitan amor esos aspectos entonces usted tiene ideas raras usted siente que no va a poder que no va a ir bien bueno eso tiene que ver con todo esto que digo yo que eso está drenando todo el tiempo de su inconsciente a veces la herida viene de los ancestros heredamos patrones de conducta tóxicos de los ancestros bueno espero que sea de utilidad esto